Una veintena de labrigueños que se vieron afectados en sus cultivos por la granizada típica del año pasado afirman que fueron excluidos del padrón de beneficiarios promovidos por la Secretaría de Desarrollo Rural. Guillermo Chuala Rincón, afectado, dijo que el gobierno ha perdido credibilidad en la aplicación de los programas de apoyo, principalmente campesinos de Santiago Xalitzintla, quienes son los que viven en extrema pobreza, fueron los más afectados. Durante la última visita del gobernador Rafael Moreno Valle a Santiago Xalitzintla, los afectados se acercaron al mandatario para pedirle que atendiera el problema a través de sus secretarías. En ese entonces la pérdida fue para más del 60% en la producción de durazno, nuez de castilla, capulín, pera, ciruela y tejocote, esto en la zona del Ixtapopo, así como en lugares como San Nicolás de los Ranchos, San Andrés Calpan, Santiago Xalitzintla y San Mateo Ozolco, que fueron los más afectados. A esto el secretario de Desarrollo Rural, Pedro Adalberto González Hernández, se limitó a referir lo siguiente. Es una revisión, es un recurso de revisión respecto a que ya habíamos indemnizado a un buen número de productores en San Nicolás de los Ranchos, pero aparentemente hubo un padro que quedó excluido y es el que ahorita... No, no hubo omisión, simplemente que no se registraron en el momento correcto, pasó el tiempo y entonces ahorita es cuando se vuelva a hacer el planteamiento por parte del presidente. Con imágenes de Josué Guzmán, informó para Puntual, Aurelia Navarro Niño.